Y esto pasó realmente, esto fue lo que pasó realmente entre Jorge Medina y Edwin Kass, y así lo confirma el líder del grupo firme. Ahora sí, señoras y señores, aquí está y va a aclarar todos los rumores, porque recordemos que Jorge Medina dio una entrevista en donde dijo que Edwin Kass le había ofrecido lana para hacer un dueto con él, ¿no? Entonces dijo, no, pues a mí la verdad, pues no, a mí no me vas a venir a aventar tus dineros en la cara. Y también le dijo Jorge Medina, compa, acuérdese que todos los grandes a veces se caen, que no se le suba. En pocas palabras le dijo que se le subió, también así tal cual dijo. Más, más, más menos, ¿no? Más menos. Pues bueno, también allá, porque recordemos que el grupo firme está, el día de hoy es su primer presentación, o si ustedes están viendo el video después, es 30 de julio, hoy es la primer presentación, cumpleaños de Edwin Kass y su primer presentación en el Staples Center. Me quiero imaginar las historias que va a subir al rato. La guarapeta que se va a poner, y pues bueno. Válida, ¿eh? Válida. Ya fueron y le preguntaron a mi Edwin Kass de esta situación, y lo voy a decir así, perdón, lo voy a decir tal cual. Como un caballero contestó a esta pregunta y a lo que dijo Jorge Medina. ¿Pero qué le preguntaron textualmente, Mayra? Pues le preguntaron que qué opinaba de que Jorge Medina había dicho que él le había ofrecido dinero por hacer un dueto. Graben esto para todo completo. Yo no lo estoy grabando. No me gusta que editen los videos. Te voy a ser sincero, mira. Yo no tengo la necesidad de ofrecer dinero para hacer un dueto. Al contrario, ¿verdad? Entonces, yo admiro mucho a Sinaloa, porque desde que estaba en la arrolladora, me gusta mucho su música. Entonces, fuimos a comer alquelite Sinaloa. Exactamente alquelite Sinaloa. Su familia y la mía. Yo le hice el comentario, yo le ofrezco un dueto. Se lo ofrezco. Mas no le pedí un dueto, ¿me explico? Ni tampoco le ofrecí dinero. Yo no pensé que lo fuera a tomar a mal. Yo tengo mis estrategias, tengo mi equipo de marketing, y créanme que es un equipo excelente. Entonces, yo no pensé que lo fuera a tomar a mal, que si lo tomo a mal, pues ni modo, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada. Pero yo le ofrecí un dueto como un amigo, nada más. Pues muchísimas gracias. ¡Ah, caray! No, bueno. Esto está que arde. Y fíjate, algo que me sorprende mucho lo que dice, porque dice cómo pasaron las cosas. Fuimos alquelite, recordemos que Jorge Medina es delquelite, delquelite Sinaloa. Yo pensé que era un restaurante. Dije, ay, vamos a comer alquelite. Bueno, hay un restaurante que se llama ahí, que Jorge va mucho, creo que es ahí en elquelite, se llama el Mesón de los Laureanos. No. Y Jorge Medina va mucho ahí. Entonces, Edwin fue a buscar a... O sea, no sé si fue a buscarlo o no sé si coincidieron y se dio esta reunión. Aquí me brincan muchas cosas y me extraña. ¿Por qué Jorge Medina entonces lo dijo de esta manera? ¿No? O sea, sí, porque lo dijo tal cual. A mí me ofreció dinero y nosotros aquí lo pusimos el video, ¿no? Y Edwin Kass dice, pues yo lo único que le ofrecí es el dueto. No se lo pedí. Yo se lo ofrecí de compas. Oye, pues vamos a... Es como si yo vengo y te digo, oye, pues vamos a... Vamos poniendo un negocio. Vamos poniendo un negocio. Vamos a ponernos a vender pasteles, ¿no? Este, ¿qué tal? ¿Qué dices? Me imagino que algo así fue. Y Jorge Medina dijo... ¿Cómo ves? Ay, no, este... No, no, no quiero vender pasteles. Porque es muy diferente que digas, oye, Yona, por favor, vamos a poner un negocio. O que te digan... Es ofrecer... O que te digan... No, o que te digan... Mira, que te digan, oye, Yona, híjole, échame la mano, necesito poner un negocio contigo. Ahí le estás pidiendo. Ahí le estás pidiendo. Estás pidiendo el favor. Le estás pidiendo el favor, claro. Muy diferente a compa. Sí, oye, ¿cómo ves si vendemos pasteles? Estaría chido, ¿no? Pues, ay, es que ya hay... Es que, miren, siempre les hemos dicho nosotros, en una situación hay tres versiones, ¿sí? O sea, tres verdades. La tuya, la mía y lo que realmente pasó. Y pues solamente ellos, solamente ellos saben. Y yo vi a mi Edwin Cass, porque obviamente hubo imágenes, lo vi como muy honesto, o sea, muy directo. No estoy diciendo que Jorge Medina no, porque a lo mejor él malinterpretó la situación. Se pudo malinterpretar. Algo que yo reconozco de Edwin Cass en esta parte, una, deja muy en claro que no le gusta andar en dimes y diretes. Dos, creo que él, de una manera muy, muy respetuosa, contesta lo que debió de haber contestado, ¿no? Yo creo que aquí, ya al final de cuentas, el público, como siempre, ustedes, que son los que apoyan a los artistas del regional mexicano, van a decidir cuál parte está diciendo la verdad y cuál parte está mintiendo. O a quién le creen y a quién no. Algo que sí le voy a reconocer muchísimo a Edwin Cass es la manera tan profesional en la que se expresó de Jorge Medina. Y díganme arrastrado, díganme chupatruzas, lo que usted quiera. Pero yo sé reconocer cuando una persona es respetuosa. Y en este caso tengo que decir que Edwin Cass se portó y contestó muy bien. Y aparte reconoció. Yo siempre lo he admirado desde que estaba en la arrolladora. Y es de grandes reconocer el talento de otro grande. Porque recordemos que también Jorge Medina tiene su trayectoria y tiene ahí su público. Y pues bueno, ahí está aclarado el punto. Y esto va a seguir dando de qué hablar. Y nosotros le vamos a seguir trayendo aquí todo. Pero ya creo que está aclarado como ese punto. Porque luego van a ir y le van a preguntar al Jorge Medina. Es más, yo también le voy a hablar y le voy a decir, a ver, pues sí o no, pues. O sea, sí o no. A ver, ¿sí fueron alquelite o no? Para empezar. ¿Sí fueron alquelite o no? Alquelite Sinaloa. ¿Sí fueron alquelite o no? Sí. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué pidieron? Sí. O sea, que nos digan todo. Que nos digan todo eso. Que nos den más detalles, ¿no? Más detalles. Que nos den más detalles. Sí, porque ahorita el Edwin anda bien ocupado allá en Estados Unidos. Y pues no, ni nos va a pelar, ¿no? Y bueno, pues muchas felicidades. Échame la, échale acá de Happy Birthday to... Carlos, cántale a Edwin, acá es como tú sabes. Cántale a tu pueblo, Mayra. Happy Birthday to June. Happy Birthday to June. Dije, pasó. Happy Birthday.